¿Qué es Jordi? Vamos a contestar algunas de las preguntas que habéis hecho, ya no en directo, pero bueno, empecemos con Jordi. ¿Vale? Bueno Jordi, nos pregunta J.R. Gaski, dice, mi pregunta es para Jordi y quería saber cómo le afecta psicológicamente el hecho de que no se le reconozca el trabajo y esfuerzo de todo un año como le pasó en algunas competiciones del año pasado, hasta que al final se le reconoció merecidamente con el mundial y, perdón, que no se nos abre y con su, bueno, con su paso a profesional. O sea, es que está cortada la pregunta. ¿Quién es? ¿Quién nos hace la pregunta? Es J.R. Gaski. Gracias, J.R. La verdad es que no, no, no percibo en ningún momento que puedo entender la pregunta, puedo entender el enfoque, pero no percibo en ningún momento que no se reconozca mi trabajo como tal. Al final, al final, yo tengo que ser muy sincero y tengo que ser muy realista. Hace seis años volví a la competición después de doce, alejado de ella. Y estamos hablando que el 2012 pasamos del nacional al 2016, donde hemos estado en un escenario internacional. Entonces, estamos hablando de, probablemente, compartir tarima con los mejores amateurs del mundo. Eso simplemente es un premio. Para mí no hay ningún tipo de desplegimiento ahí. Y puedo entender la cuestión de los jueces. Yo creo que hay una premisa que todo competidor tiene que tener clara desde el primer momento. Si no, no compites. Es este deporte y es cómo funciona. Al final, sobre una tarima hay una valoración subjetiva de los jueces. Entonces, es muy lícito y es muy respetable que un juez interprete, o que un grupo de jueces pueda interpretar que un físico pueda ser mercedor de más puntos, de menos puntos. En fin, hay una valoración que tú no puedes poner en la de juicio en ningún momento. Y entonces, como tú dices, pues hacer un subcampeonato en el AC, un subcampeonato en la WD Cup en Finlandia. Yo los considero resultados fantásticos. Y a mí, personalmente, tengo clarísimo que tuvieron una influencia capital en cómo luego, posteriormente, fue todo el resto de la temporada. Como te decía, hace seis años estaba presentando en un regional y un nacional. Yo, hace muchos años que no competía. Y este noviembre estaba en la tarima de un campeonato del mundo, de los de punta, todavía los tengo ahora, y consigo ganar la categoría de superquesados. Si tú me dices eso hace seis años, yo no me creo en nada, en absoluto, de todo eso. Nada de todo eso, ¿no? Y, como os digo, tengo clarísimo que, especialmente, esos dos campeonatos, tanto AC como Finlandia, tuvieron una incidencia fantástica sobre ese final. Porque cuando bajé de esa tarima, permití el no cegarme en ningún momento por ese supuesto primero o segundo puesto, no hay más. Lo único que vi es que oportunidades de mejora tenía. Es aprendizaje. No hay más, no hay más. Al final, has de subir a la tarima, mostrando tu mejor versión. Y creo que Doria ya lo decía en su momento, en este deporte, tú que eres un buen conocedor de Doria, en este deporte no es suficiente con ser mejor, sino que hay que ser mejor con distancia. Y no hay más. Y entonces ahí no vamos a lanzarle responsabilidad a un juez, que está ahí para juzgar y hacer una puntuación. Y no quiero entrar ahí. Creo que, en realidad, no debemos entrar ahí, porque perdemos energía y no nos beneficia para nada. Si no, bajo, agradezco esa gran versión que he podido presentar y ya digo, ok, ¿qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer todavía mi físico más competitivo? Y así es como lo enfocamos, junto con mi preparador. Y esa voluntad de decir, voy a dar dos pasos más, voy a ir a buscar una mejor versión todavía de mí. Y nos hizo trabajar de una manera estial durante seis semanas. Y sin planificarlo inicialmente, porque no era la intención, presentarnos en un... En un Liverpool, conseguir un absoluto, en un internacional, que insisto, para mí es todo un sueño. Y sobre todo, llegar a un campeonato del mundo, que ya sabéis, chicos, que eso son palabras mayores. Y, bueno, conseguir ese campeonato del mundo, que fue un sueño. Con lo cual, si tengo que recibir de alguna manera el impacto de esos dos resultados, absolutamente positivos. Absolutamente positivos, no los veo de otra manera. Yo creo que, importante, sobre todo, y esto hay que tenerlo en cuenta, nosotros como competidores, bueno, yo ya no, pero en su caso, ellos como competidores, de hecho, no es el problema entera de juicio, el valoramiento de un juez, porque para algo estar ahí haciendo su trabajo. O sea, nuestro trabajo, ¿cuál es? Entrenar y mejorar, si es posible. ¿Para qué? Para que la persona que te suba al escenario, no haya dudas de quién es el campeón. Entonces, esto, es exactamente lo que ha dicho Zafra. Eso te tiene que dar más fuerza todavía, para poder seguir mejorando y necesitarte cada vez mejor. Para que, ya te digo, la próxima vez, no haya dudas de quién es el verdadero campeón. Ya está. Está claro. Muy bien. Bueno, Ángel, pues vamos a seguir contigo, ¿vale? Vale. Es una pregunta de Fede Gavara, y nos pregunta, ¿tomas proteína en polvo antes de competir? ¿Cuánta y de qué tipo? Tomar tomo hasta el último día de entrenamiento, porque luego ya la comida es sólida, ¿sabes? Ya hasta el final de, hasta que ya llega el último día de competición, ya es comida sólida. Y cantidad, cantidad, por las que me manda el míster. Eso ya es cosa ya del peso que llevemos y como llevemos la preparación. Y la proteína, la CFM de mi, es la que siempre tomo y es la que ha venido muy bien. Una cosa que no cambio. Que es isolada, ¿no? Entiendo la CFM. Yo, a ver, yo soy partidario de, si el físico está preparado tomando proteína, o tomándose un plátano, o tomándose un lácteo, si está ya, ¿para qué cambia? Claro. ¿Qué tal utilizar el ritmo, programatizar algún aspecto? Pues si está el físico ya preparado, no hace falta mucho más. Entonces, si la proteína es de calidad, apuesto por ella, hasta el final. Hasta el final, último entrenamiento de descarga, último entrenamiento antes de comenzar la carga, porque a la hora de comenzar la carga sí que me gusta fijarme más en el consumo de carbohidratos sólidos, el consumo de proteína también sólida. Baja la proteína, aumenta los carbohidratos, puede que la grasa está bien, pero digamos que ya me enseñan alimentos sólidos para conseguir esa condición final. Perfecto. Bueno, pues, Fran, seguimos contigo. Muy bien. Miguel Camacho Castillo nos pregunta, ¿cómo gestionas la puesta a punto, tanto del primer como del segundo día, si se compiten dos días seguidos para salir los dos días lo mejor posible en competición? Bueno, es muy sencillo. La gestión hasta el primer día se va a decir, pero va a ser igual. No voy a hacer diferencia alguna, porque se compiten dos días. El objetivo es salir al primer día al 100%, y al día siguiente si puedo salir al 110% mejor. Principalmente hay que controlar la alimentación al máximo por ciento. Hay que tratar de mantener una correcta alimentación. O sea, te bajas de la tarima, sigues con tu correcta alimentación. Lógicamente, pues, hay que tratar de controlar la carga, hay que ver hasta qué punto tu cuerpo está cargado, o hasta qué punto se ha podido descargar en lo que ha sido la competición, y en función a ella, pues, vamos adaptando la cantidad de carbohidratos o de ganasas que necesitamos. Pero, básicamente, trato de mantener la alimentación totalmente idéntica a lo que hemos hecho en los días anteriores, pero puede que reduzca o puede que aumente, y el tema del agua, pues, lo mantengo, lo mantengo, pues, depende de cómo esté en ese momento. Yo no soy una persona que realmente hago cambios muy drásticos al yo no corto el sodio, solo puedo reducirlo en algún momento puntual. Si quiero forzar una pequeña aduresis, puede que quite unas horas, unas comidas del sodio, pero no soy de primera del sodio, que es un mineral realmente funcional, está ahí por algo, el cuerpo lo necesita precisa de él para muchísimos objetivos en el tema de la carga, y, entonces, el sodio lo mantendríamos siempre igual, ¿vale?, a menos que quiera hacer algo puntual, ¿vale?, pero hay que tener en cuenta que si quito un poco de sodio, también sé lo que va a pasar con el físico, puede que pierda esa actitud muscular, esa falta, le cuesta un poquito más cargar, la respiración, bueno, todo en general se puede alterar un poquito siempre y cuando, pues, depende de lo que busque. Entonces, sigo controlando la carga, ¿vale?, y a menor medida, o sea, no tan elevada, por ejemplo, como en los días previos a la competición y luego al día siguiente reinicio otra vez la carga, pues eso es lo mismo, o sea, lo que tengo claro es que termina la competición y no me doy un festival y al día siguiente voy a competir, esto es lo peor que puedes hacer, terminas la competición del primer día, la pre-competición, por así decirlo, y sigues con tu alimentación y eso lo va regulando los diferentes aspectos de la nutrición en función de cómo está el físico en ese momento, ¿vale? al día siguiente se reinicia con un día normal y corriente para las finales.